En los primeros 100 días de la implementación de la ruta de empleabilidad, se espera abrir la convocatoria para los primeros 2.000 jóvenes. El plan incluye la formación en habilidades blandas, como liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo, para preparar a los jóvenes no solo en términos técnicos, sino también en competencias personales fundamentales para el ámbito laboral. Y es poder impactar 6.000 personas, no solamente jóvenes, sino personas que estén necesitando emplearse, para poder cerrar esa brecha entre lo que demanda la empresa y la formación que tienen actualmente. Esto se ha dividido en diferentes pasos. El primero que vamos a abordar es con los bachilleres, donde vamos a empezar a impactarlos a través de una educación de bilingüismo y habilidades blandas, preparándolos para cuando entren a la media poder articularlos con el SENA, también con entidades de educación para el trabajo, y poder también de una vez irlos vinculando con el sector empresarial. Después tendremos unos 3.000 personas, 3.000 jóvenes, que vamos a formarlos, pero en lo que está demandando la industria. Para esto ya hemos tenido acercamientos con Fenalco, con Propacífico y ahora también se quiere sumar la ANDI. Nosotros queremos que las empresas puedan también recepcionar a estos jóvenes que se van a formar y por supuesto les puedan brindar las garantías de un empleo formal, digno y decente. Por nuestro lado, el compromiso es formarlos y acompañarlos, no solamente en habilidades duras, es decir, en la parte técnica que necesitan las empresas, sino también en habilidades blandas como liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Bueno, vamos a arrancar y en los 100 primeros días tenemos unas metas muy concretas que es abrir la convocatoria para los primeros 2.000 jóvenes y también poder tener esa reunión de acercamiento. Queremos que los empresarios nos acompañen y se comprometan en, primero, no monetizar este tema de los practicantes, es decir, que esa plata que se debe dar por ley a los practicantes no se vaya a Bogotá, sino que se quede aquí para poder apoyar a nuestros jóvenes. Y también que ellos estén abiertos para que podamos nosotros formarlos en lo que ellos necesitan, pero que puedan hacer su práctica en el lugar de trabajo y posteriormente tener una oportunidad real y cierta de empleabilidad. La meta de la gobernadora es poder no formarlos solamente, sino también poder involucrarlos, incrustarlos en el tejido empresarial a través de ese programa de empleabilidad. Con esta iniciativa, la gobernación del Valle y el sector empresarial buscan cerrar la brecha entre la oferta educativa actual y las demandas del mercado laboral, proporcionando a los jóvenes las herramientas necesarias para acceder a empleos dignos y contribuir al desarrollo económico de la región.